Ya estamos con la chef más dulce, Mariana Mesa. Es que no tienen que ver la receta que nos trae el día de hoy en la cocina de todo un show. Sándwich de helado y con este calor. Sándwich de helado justamente para el calor, Lau. Para el postre, para los niños, para la familia. Empezamos a prepararlo, ¿no? Los ingredientes aparecen en pantalla. Muy bien, Mariana. Lo primero que vamos a hacer, aquí ya tenemos nuestra mantequilla, la cremamos con nuestra palita y nuestras dos azúcar. Azúcar morena. Azúcar más probado y estándar. Ok, perfecto. Entonces, le vamos a agregar nuestro huevito. Ah, ¿verdad? Ahí quieres. No, no, no. Le agregamos el huevito. Ahora sí. Está muy bien. Y todos nuestros ingredientes secos. Recuerden, muy importante, la harina debe de estar cernida. Ajá. Ok. Le vamos a agregar aquí bicarbonato de sodio. A la harina. Ajá. Y una pizca de sal. Bicarbonato de sodio, el polvo para hornear y la pizca de sal. Y la pizca de sal. Muy bien. ¿Y ya lo mezclamos? Y ahora sí, lo mezclamos y lo vamos a ir agregando junto con la vainilla. Esta es para hacer la galleta, ¿no? Esta es para hacer la galleta. La verdad es que están muy sencillas. Todo lo ponemos en la batidora. Mueve la batidora, mami. Ahí está. Toda, toda la harina. Muy bien. Y por último, le podemos poner nuez opcional, si quieren poner la nuez. ¿Nuez o no nuez? ¿Sí? ¿Con nuez? Con nuececita. Le agregamos la nuez. Muy bien. Toda, toda, toda. Toda, toda, toda. Perfecto. La nuez. Ajá. Y le vamos a poner como tres cuartos de las chispas de chocolate. Todo esto para hacer la masa, que yo os digo, la galleta. Perfecto. Y después vamos a pasar, obviamente, a hornear. Exactamente. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Qué, Mariana? Sí. Que, por ejemplo, le podemos poner, lo podemos poner con un scoop, que este con el heladito, señora, para que nuestras galletas salgan bonitas, salgan como redonditas, porque si no, como que se aplanan mucho. Perfecto. Y ahí van saliendo. O la otra. ¿Y así las dejamos? Así las dejamos. Así tal cual las dejamos. O la otra es que nos humedecemos un poquito la mano y podemos hacer la bolita para que no se nos pegue tanto. Muy bien. Ay, yo soy malísima haciendo esas bolitas. Qué bárbara. Sí está. Ok. Pero bueno, ahí está. Es más fácil. Yo siento que es más fácil con el scoop. Con la bolita, sí. Me gustó ese tip. Me gustó ese tip. Las vamos a meter al refrigerador por 15 minutos. Una vez, o sea, una vez que esté la bolita. Una vez que esté la bolita. Al refrigerador. Al refrigerador. No se tienen que aplastar ni nada, señora. Muy importante. Porque para que solitas se extienden las galletas. Y otra cosa importante, hay que darle separación. Mínimo unos 5 centímetros de separación para que no se nos peguen. ¿Ok? Una vez que las metimos al refrigerador, salen y las metemos al horno. Ajá. A 180 grados por aproximadamente 12 minutos. ¿12 minutos tan rápido todo? 12 minutos. Estas galletas cuando las saquemos van a estar suavecitas del centro. Así están perfectas. Porque cuando se enfrían ya quedan un poquito más firmes. Tienen que quedar así y después utilizan una galletita y le ponen helado. Exactamente. Y en la galleta le podemos poner también, le podemos poner chocolate, le podemos poner lo que quieran. No, pues ni una vez vamos a dejarnos ir, ¿no? Ya que tenemos. Y así, esta es un sándwich de helado. Y las podemos meter al congelador. Las pueden meter al congelador para que el helado quede súper firme. Con mucho gusto le voy a muergar por todos ustedes, ¿eh? Miren. La receta completa va a estar en mis redes sociales. Síganme en Chef Mariana Mesa. ¿Qué tal está Lau? Por ahí debió un saludo. Es que debió un saludo, Lau. Así. Mariana, Marianita. La chef más dulce de aquí. ¿Cómo estás, Marianita? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Auto no puede ni hablar porque está comiendo? ¿Qué está, Marianita? ¿Está lista para aprender algo más de cocina? ¡Listísima! ¿Cómo se llama esto? Pincho Nario. ¡Por favor! Vamos a aprender, por favor, de una nueva palabra del pinchenario. Mariana, ¿qué significa milanesa? Ah, pues la milanesa es una carne que la tenemos que empanizar y luego la tenemos que freír. ¡No, Mariana! ¡No, Mariana! ¡No, Mariana! ¡No, Mariana! Lo que realmente significa es la conversación que se da entre dos personas orientales que están conociendo el Valle de México. ¿Usted no ha escuchado, por ejemplo, milanesa, 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 para que aprendan a hablar bien, correctamente. ¿Sabes qué? ¿Qué? Está buenísimo. Tienen que probarlo. En casa tienen que hacer esta receta. Está espectacular y seca a sus hijos y a toda la familia les va a encantar. Gracias, Mariana. ¡No, Mariana! 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 Gracias por ver el video